Hola, soy yo TheBertsGamerman en un nuevo review de el Rubius Virtual Hero, más mi opinión personal. Y bueno, antes de comenzar he de decir que no, estoy muerto, mi inactividad del canal, pues, se ve que estaba de viaje. Y en ese viaje, pues, conseguí este libro. Y también me mordió un peso, no sé si era un canrejo, también un borracho que se me pega en la cara. Y bueno, sucedieron un par de cosas que no voy a decir, pero bueno, no estoy aquí para hablar de mi sufrimiento. Estoy aquí para hablar del libro del Rubius. Así que bueno, vamos para allá. Como verán, pues aquí está el libro, sí, es un comic manga. Y sí, va sucediendo diferentes mundos de juego. Y cada vez que pasan un juego, que esto es algo que he notado, es que jamás dicen el nombre de los juegos. Porque si no, viene el señor copyright y va a morder el libro lo más que pueda. Después lo va a sacar de las tiendas y demandarán al Rubius y a la empresa que hizo el libro. Y bueno, como se ve, por ejemplo aquí, que dice, no pienso que harme cinco noches. Pues esa es la referencia que es Financed at Freight. Pero jamás va a decir, jamás va a decir que este es Financed at Freight. Uno de los juegos que nunca entendí cuál era, era el primer juego a donde se metió, que era este. Que era LoL, League of Legends. Y otro que no entendí, que era... Bueno, este es de Minecraft. Como verán, no dicen que esto es Minecraft, sí o no. Simplemente dicen, oh, estoy hecho de cubos. Pero es lógico que es Minecraft porque no hay ningún otro juego. Ah no, Cub Wars sí es de cubos. Pero es lógico que es Minecraft, en otras palabras. Y también aquí está otro que es Mundo Model, que es Barbie, pero lo llaman así. También está este que es de Mario, pero no lo llaman Mario. Simplemente dicen, ay, un gozo de heridas en la regla. Y este que me pareció mucho, muy curioso. Que es de Scorpio con serpientes que te convierten en gay. Que no entiendo por qué, pero ahí es su locura. Y este que no lo llaman Pokémon o Digimon. De hecho, para evitar el copyright, en vez de que los monstruos se metieran en cápsulas, en Pokébolas o cosas así. Los meten en estas pastillas. O sea, voy a tener una fobia en la droguería cada vez que pida una pastilla para la dripe. Y me estoy dando cuenta que me estoy comiendo a un maldito Pokémon como Charizard o Balbussar o lo que sea. Pero bueno. También el villano está por aquí, pero no lo voy a mostrar. Porque quiero que se queden con la sorpresa. Lo único malo es esto. Que, o sea, esto lo voy a tapar para que no se nota. Que es que ponen a otro villano. Que después de vencer al primero. Ponen a un segundo villano con una cara de troll además. Que eso me enoja un poco. Pero bueno, ahí está. Y también otra cosa que no me gustó del libro es que, pues, o sea, la batalla solo duró como una página. Tal vez, bueno, dos páginas, pero yo esperaba que durara cinco como en muchos cómics que he visto. Pero no, solo dura dos páginas. Bueno, ahora lo que quiero mostrar es otra cosa para despedirme. Es una imagen que me gustó bastante de este libro que la voy a buscar. Debe estar por aquí. A ver, no, no, no sé. Sí, también tiene buenos chistes. A ver, ¿dónde está? Aquí, ya está. Bueno, espero que el video les haya gustado. Si les ha gustado siempre pueden darle un like, suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Papi y Mauro. Adiós.